¡Hey! ¿Qué onda a todos? Les habla MarkanMex y bienvenidos a un nuevo episodio de Happy Wheels Y bueno pues he de contarles que estoy estrenando nuevo mouse ¡Wiii! Es un mouse inalámbrico, me lo acabo de comprar justamente hoy para la laptop La verdad va súper bien y ya no tengo que estar ahí batallando con el muy grueso mouse chafa de la lab Y bueno también he de comentarles que vamos a jugar esto, antes que nada vamos a elegir aquí algo Y pues lo que les quería decir es que si quieren que yo juegue algún nivel específico o algún tipo de nivel Cualquier cosa, no sé, de Justin Bieber, si quieren que haga un episodio de puro Justin Bieber o de lo que sea Pues déjenlo aquí abajo en los comentarios y yo con mucho gusto lo jugaré Así que bueno, vamos a empezar por este que me llamó la atención Neon Ball Fall Heart, a ver, a ver qué tal Oh, ¿qué es esto? A ver... ¿Es hacia atrás? No, no, no te caigas, no te caigas A ver... ¿Hacia dónde es esto? Vale... Oh, ¿qué es eso? ¿The fuck? A ver, oh, que te caen, que te caen cosas, a ver Toma, no, 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 no O sea, es como si fueran hordas de zombies aquí, ¿no? Con sus wave 1 Venga, venga, venga Cuidado, quídate No, no, no Vale, a ver, vamos bien, vamos bien Vamos bien Se quedó sin cabeza Venga Hasta la wave 6 Vale A ver, vamos a jugar otro nivel Ya les digo que cualquier nivel Por muy difícil que sea, pues Intentaré hacerlo Como no, con todo gusto A ver Fuck A ver, this quick A ver, Minecraft Star Fuck, no hay uno que me gusta A ver You A ver, tú contra Tigo mismo A ver, ¿de qué tratar eso? Oh Attack Muere Y no se le ponchan las llantas de la bici O sea Ni la bici de Lance Armstrong Que era así de Potente como esta cosa O de resistente Oye No, quítate Quítate Me estás obligando a Pasarte y Romperte todo lo que se llama Cuerpo Ok, bueno No, le perdoné la vida Pero este no Oh, oh No, no, no Oh, pobre Timmy Lo siento Eso te pasa por tener Un papá tan responsable Como yo Y vale, ya Me quedé ahí A la mitad del camino Oh, Bone Throws Sí, estos me encantan Veamos Oh, ya Uy ¿Qué hace el Timmy ahí? O el Justin Bieber Three balls Ahí están Mis tres pelotas A ver Justin Bieber Kill Toma Vamos a intentar llegar a la de win Y esto porque era como en cámara lenta Nada Vale, muy bien Una pelota Otra pelota Venga Venga, venga No, es que es imposible O sea Oh ¿Qué es esto? ¿Qué carajo fue eso? O sea Qué mala persona El que hizo este Nivelé Ni siquiera Me cayó en la pelota En el dedo O algo así A ver Neón Creo que sí Ya lo jugué Tengo la ligera Sospecha de que Ya lo jugué Pero Oye ¿Qué fue eso? No Eso no se vale Agarra No, no, no Agárrate inútil Por favor Valora tu vida Un poco Oh, oh, oh Sí, sí, sí No, pero Vale, muy bien Agarra Sí No, pero Eso dolió Yo sé que eso te dolió A ver Vale, pues nada Es que este Este mono está muy gordo Caray Que te agarres Bien, a ver Vamos bien, vamos bien Pero es que eres Tonto o qué A ver Vamos a escoger otro Un otro un poco más delgado A ver ¿Quién se ve que está delgado? Bueno Se ve que está un poco fornido Aquí se aguante más Y pues no Está igual de Ñango No sé ni qué es eso Pero Está así Oh, sí, sí, sí Corre, corre, corre Agárrate, agárrate Agárrate Cuidado Alza las patas No, no, no ¿Qué es que? No Me están tocando Todos los niveles Más difíciles que hay Rope Swing Epic Cave Kill them all Pero es que A ver Oh Yo contra El ejército De Timmy A ver Pero es igual Que el otro No puede ser Nada Me queda en el segundo Timmy A ver Vamos a intentarlo Un poco más Ah, a ver A ver Otra ¿Qué es que? No Oh, sí Sigo vivo Sigo vivo Estoy ahí Y bueno Ya se quedó ahí Timmy con sus amigos O sea Con las espadas Ahí en las entrañas Pero Este Tipo Sigue ahí ¿Qué fue eso? No, no, no Vale, vale Vale, le hice el Rambo a este Toma, toma Rambo al rescate Bueno Al exterminio de Timmy Más bien Las últimas Ya no jala Oh, sí jala Sí jala Quita, quita, quita Sí, llegamos al doctor Help me Oh Muy bien Ya le van a curar sus heridas A Rambo Así que Vamos a ir A salirse Bueno ¿Qué tal mi spanglish ahí? Oh, epic Ball throw Wait for a screen Y yo creo que va a ser El último capítulo Bueno El último capítulo No El último nivel No, no, no Oye, está pesadísima esta cosa No, por favor No, no No, no Nada Salgo de Guatemala Para entrar a Guatepeor ¿Es que eres ñanco o qué? Pero es que ¿Por qué quieres morir? Caray Rambo no quiere morir Míralo ¿Qué te pasa? Rambo es todo un luchador Oh, sí, sí, sí Eso, ¿qué significa? Traygate 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 Va Bueno, me dieron cuatro Pero No Pero es que O sea Está súper Bien hecho este nivel A modo de Oh Sí Sí Blows Por esto Voló en mil pedazos Help, help A ver, help Bueno Ya es ganancia eso Espérate, espérate, espérate Uff Traygate 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 Por favor Win Mientos Bueno chicos Este Con esto Me despido Un Video bastante cortito Pero con Niveles bastante Desafiantes Así que nada Pues He notado que les gusta Bastante Happy Wheels Así que seguiré Trae subiendo Happy Wheels Obviamente lo subiré De momento al Canal principal No sé si después Lo Cambio Todos estos episodios Al canal secundario Y bueno pues nada chicos Yo me despido Aquí el viejito Cascarrabias Se despide también Diles adiós Bueno Quiere decirles adiós Está de Mulo Como siempre Así que bueno Yo soy Marcanmex Y nos vemos En el próximo video Adiós